La verdad es que 2019 se presenta un poco diferente a lo que he estado haciendo hasta ahora. Un campeonato totalmente nuevo para mí, con moto nueva, marca nueva. O sea que al final era un desafío más que necesitaba y yo creo que será un desafío interesante y con muchísimas ganas de empezar sobre todo. El final de 2018 ha sido bastante complicado porque el hecho de estar siempre peleando por el podio, haber conseguido cinco podios, haber ganado el campeonato mundial de independiente, equipos independientes y demás, pues sobre el papel tenía que haber existido la posibilidad de continuar allí. Pero sí que es verdad que fueron los últimos meses bastante complicados, el hecho de no encontrar una moto competitiva para poder continuar allí. Y al final decidí cambiar de rumbo, decidí buscar nuevas alternativas, decidí encontrar nuevos retos y al final yo creo que he acertado con la apuesta que he hecho y yo creo que nuestra carrera deportiva funciona por etapas. He tenido que cerrar una etapa bastante importante en mi carrera deportiva y ahora abrimos una nueva que yo creo que será bastante bonita también. Quería algo así, ¿no? Quería encontrar un equipo oficial, un apoyo de fábrica para poderme demostrar a mí mismo también que hasta dónde podíamos llegar. Sí que es verdad que esperaba esto en el mundial de Superbike, pero no me cerraba nunca puertas al campeonato británico porque es un campeonato que siempre he seguido desde muy cerca, es un campeonato que tiene muchísimo potencial, un gran nivel de pilotos, de público, televisión y demás y al final ha llegado la oportunidad con una fábrica como Honda, que yo creo que es la más importante a nivel de motociclismo y ya te digo, tengo muchísimas ganas de empezar este nuevo proyecto, he podido probar la moto durante un test y súper contento de cómo ha ido el rendimiento. Conozco cuatro circuitos, pero sí que es verdad que los circuitos que no conozco son bastante más complicados de lo habitual, son circuitos un poco particulares, pero tengo la gran suerte de que haré test privados antes de cada carrera para no llegar al fin de semana de carrera empezando de cero y eso es muy importante a la hora de poder afrontar un campeonato. Nuestro objetivo tiene que ser estar en la lucha por el podium en cada carrera y yo creo que para eso nos tenemos que preparar bien y sobre todo hacer bien e interpretar bien esos test que haremos. Los circuitos que conozco, intentar estar luchando por la victoria o por el podium y los circuitos que no conozco, intentar absorber la máxima información posible durante el fin de semana para poder ser competitivo en las carreras y poder minimizar esa penalización que puedo tener de no conocer los circuitos a diferencia de otros pilotos que sí que lo conocen. Pero bueno, el objetivo tiene que estar entre los seis primeros, ahí es una puntuación diferente con un showdown al final de campeonato y si estás entre los seis primeros como primer año es un gran objetivo. Firmé para correr allí, he sentido muchísimo apoyo de los aficionados ingleses y esto me enorgullece bastante porque sí que es verdad que voy a competir en un campeonato nacional suyo y siempre, pues bueno, ellos barren para casa, como es lógico, pero bueno, he notado muchísimo afecto de toda la gente de allí, me han recibido con los brazos abiertos y yo creo que es un campeonato que abarca muchísimo público y es un público que realmente es un gran aficionado al motociclismo y nos conocen a todo el mundo, entonces esto te hace que te motive aún más, ¿no? El hecho de asistir a circuitos donde hay 40, 50, incluso 70 mil personas para un campeonato nacional es muy importante. Siempre he dicho que no hay que cerrarse las puertas en ningún proyecto en la vida y por qué no, sí que es verdad que me gustaría volver si es una oferta que realmente merece la pena porque me fui del campeonato de Superbike con un nivel bastante bueno y creo que para volver debería ser algo que me pueda ofrecer o me pueda aportar volver a estar a ese nivel, entonces no lo descarto, pero también tengo ganas de hacerme un nombre en el campeonato británico porque es un campeonato que sigue creciendo bastante y yo creo que si me hago un hueco allí, pues difícilmente encontraré algo bueno a nivel deportivo para estar en Superbike, pero nunca me cierro puertas.